Jorge, tú pensaste que estuviste solo, todos los mexicanos estaban contigo, pero también tus compañeros, también el jurado, todos estaban. No, muchas gracias, estoy muy emocionado la verdad, los invité a los jueces, a todos, sé que no pudieron ir, pero... Pero cómo, pero, ¿quieres ver cómo te estaban echando porras, echando aliento, quieres ver? A ver, a ver, a ver. Observa, travieso, mira. De los Mochis, Sinaloa, México, el travieso Arce ha demostrado al mundo ser un campeón de la vida, sus amigos lo quieren y lo apoyan. Así es, señores, organizé la fiesta aquí en la Guadalupana con todo el talento del grande salido de estrellas para apoyar a Jorge, el travieso Arce. Vamos, muchachos, eso es todo. Estamos muy nerviosos, pero sé que lo vas a hacer muy bien, traviesito. Estoy segura que el travieso está poniendo toda su alma en el cuadrilátero, como lo hace también en el escenario. Así los integrantes del gran desafío de estrellas disfrutaron de la pelea, donde por knockout, en el tercer round, el travieso fue una vez más ganador. Estoy muy contento, muy emocionado. Gracias, travieso, por regalarnos este triunfo mexicano. Ni siquiera te cansaste, manito. En representación de Cinti y un servidor, el travieso ha ganado, señores, por knockout, en el tercer round, por un solo golpe. Y el ganador por knockout, Jorge, el travieso Arce. ¡Felicidades, campeón! ¡Arce! Muchas gracias, qué bonito, qué gran detalle, gran desafío. Estoy agradecido y, bueno, espero no fallarles el 15 de septiembre en Las Vegas. Espero no fallarles y ganar el campeonato mundial. Aquí está el campeón y se llama Jorge el travieso Arce. Por favor, cárguelo usted en hombros, en andas. Aquí está, aquí está. Jorge, Jorge, a ver, los señores, los señores. Ahí está el campeón. Jorge, el travieso Arce. Absolutamente en vivo y en directo. Cuando son las 9 de la noche, con 19 minutos, estamos celebrando el triunfo, el gran triunfo de Jorge el travieso Arce. ¡Arce!